El trabajo que hace la Agencia Nacional del Espectro es muy importante para todos los ciudadanos, para todos los colombianos, porque justamente es la agencia que se encarga de asegurar que las frecuencias necesarias para la prestación de los servicios estén disponibles. Esto funciona de la siguiente manera. Los equipos emiten ondas electromagnéticas que viajan a través del aire o a través del espacio vacío. Para ello, esas ondas electromagnéticas hacen uso de frecuencias. Justamente la ANI lo que hace es gestionar todas las tareas necesarias para que esas frecuencias estén disponibles para los servicios que disfrutan los usuarios, los que escuchamos por radio. Cada emisora hace uso de una frecuencia específica. La televisión radio difundida o la televisión que usamos nosotros cuando nos conectamos a través de una antena. Los servicios de telefonía móvil, los servicios satelitales, las transmisiones por microondas, todos ellos hacen uso de conexiones inalámbricas con frecuencias específicas. Entonces, para ello, lo que hace la Agencia Nacional del Espectro es asegurar la disponibilidad de estas frecuencias para que se puedan implementar los servicios por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Esta tarea consiste justamente en hacer la planeación de esas frecuencias o más generalmente, como lo conocemos acá, la planeación del espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es un bien escaso, bajo la vigilancia y el control del Estado, lo que pretendemos es entregar a la ciudadanía un espectro libre de interferencias para tener una mejor cobertura en comunicaciones. Igualmente, a través de un proyecto que tenemos denominado ANE en las regiones, a través de las entidades territoriales, llegamos a las comunidades con charlas de tipo técnico y jurídico para que conozcan la entidad, conozcan lo que tiene que ver con la parte de clandestinidad y cambio de parámetros de uso del espectro radioeléctrico y así todos poder interactuar de forma responsable en el uso del espectro, mejorar las comunicaciones y fortalecer los lazos entre la ciudadanía y la administración. La ANE expide la reglamentación necesaria para que toda emisión de campos electromagnéticos que se originen en las antenas de los equipos de telecomunicaciones cumplan con los niveles permitidos legalmente. Y adicionalmente, se verifica justamente a nivel nacional que esos niveles, esos umbrales se estén cumpliendo de manera que aseguremos la salud de las personas y de los seres vivos.